Ya tenemos en pista a la Amazona turca Sevil Cevanchi montando a Siek Cross. La Amazona turca Sevil Cevanchi montando a Siek Cross. La Amazona turca Sevil Cevanchi montando a Siek Cross. La Amazona turca Sevil Cevanchi montando a Siek Cross. La Amazona turca Sevil Cevanchi montando a Siek Cross.